feliz noche para todos que nos acaban de sintonizar a secretos del santuario vamos a comenzar esta esta nueva a como le diríamos pasó una nueva a emprender una nueva serie una nueva serie gracias gracias así es de temas así es así es que cómo está cómo le fue el día de hoy bien sergio con bastantes actividades ahí estoy predicando para perú están ahí en una campaña muy interesante de los jóvenes visión calent por una semana durante el año los jóvenes salen a a predicar y hacer servicio social a una ciudad diferente a la suya así que cambian ahí de ciudades pues este año y el anterior ha tenido que ser todo virtual aunque la iglesia se está movilizando habrán escuchado en las noticias es sergio está muy dura la cosa y en perú así que aún así la iglesia está movilizando para llevar alimento han dado una cuarentena y la movilidad por 14 días otra vez el gobierno así que la gente mucha de la gente que depende del trabajo diario está mucha gente que no tiene para comer así que están movilizados en la iglesia y para llevarles algunos víveres algunos alimentos ok perfecto bueno pues vamos a orar por ellos para que dios los pueda usar en lo que en lo que se pueda verdad así es que hoy estamos en comenzando esto y de hecho antes de que se me pase si alguien a mira a daniel dígale que pase por su camisa de secretos porque la vamos a dar hasta el lunes si no viene el lunes a recoger su camisa de secretos vamos a tener que volverla a a rifar a darle 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 salida así es que daniel si nos estás escuchando tienes hasta el lunes para venir tú por tu camisa de secretos si no la vamos a a catasfixiar ver la vamos a meter nuevamente a hacer una pregunta así es que va a ocupar la pantalla pastor para si luego luego me compartes para poder este ya la tengo ya está compartida así es que para la hora que les guste meterse podemos hacerlo igual en cabina ya está compartido pienso que ya puedes tener allá control de la escena en la cabina la tiene mauro ahorita ok perfecto excelente aquí estamos mauro manejando aquí los controles de secretos excelente excelente gracias gracias bendiciones así es que el lunes lo extrañamos en el programa de secretos de salud pero tuvimos una gran dinámica con con la doctora del si así es que ya ya la tenemos invitada que bueno sí 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 pude ver una parte y conectarme fui a la montaña este sergio traer miel miel de abeja que estoy debiendo ahora ok perfecto entonces aquellos que no es un comercial es simplemente que es una forma de que el pastor hace pues usa esto para para sacar para recursos de él si alguien aquí en área local quiere quiere miel no la estamos vendiendo usted la que la agarra y por una donación que usted da se queda con una miel que está deliciosa yo estoy esperando que me traigan la mía así es que aquellos que que quieran un frasco dos frascos de miel por favor déjenme un mensaje déjenos aquí un mensaje y de esa forma les haremos llegar su miel cabina necesita dos por favor bueno ahí está perfecto gracias 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 sergio sí estamos este en esta época de estudios muchos hermanos se estaban preguntando para qué fue del pastor mar o bueno estamos estudiando ya dios mediante este año terminamos nuestra maestría pues como todo estudiante trabajador usamos de estos recursos para poder este financiarnos y también bendecir a las personas no porque en este tiempo de pandemia pues hay pocos alimentos sergio que tienen esa calidad de impacto en la salud sobre todo en las defensas como la miel así es ya bueno está reportando daniel así es que daniel ya sabes tienes hasta lunes para venir por tu camisa porque si no vamos a tirar otra pregunta acerca del santuario y aquel que la adivine se la vamos a regalar si tú no vienes por ella aquí dice ya que estoy pero mientras no venga por ella de aquí a lunes la vamos a echar a la tómbola para sortear esa camisa de secreto codiciada por muchos que no vienen por ella así es que como ves si tenemos una oración para comenzar pastor claro que sí le gustaría comenzar con una oración bueno yo comienzo con la oración usted al final porque vamos a igual es un programa donde no solamente exponemos la palabra de dios que en este en este caso el santuario sino que también oramos pedimos a dios por alguien que tenga alguna enfermedad o tenga algún desafío no quiera ponerse en las manos de dios aquí con gusto dejen su oración y al final el pastor tendrá una oración para que pueda él orar por aquellas personas que que cree que quieran porque todos necesitamos oración pero hay unos que queremos y otros no así es que te invito a tú que estás ahí que inclines tu rostro para poder tener una oración y comenzar con nuestro programa de secretos del santuario te invito amantísimo padre que tomamos a la santuario de los cielos señor te damos gracias gracias por la vida que tú nos das gracias por el descanso y por habernos cuidado en este día ahora que hemos entrado en estas horas de del tema del santuario señor te rogamos que tu espíritu santo se pueda hacer presente para que él pueda guiarnos al exponer este esta introducción del santuario señor te agradecemos porque sabemos que tú nos escuchas acompáñanos pues señor y perdón los pecados todos los favores te los ruego y te los agradezco en el bendito nombre de cristo jesús amén muy bien sergio hoy es nuestro capítulo introductorio de esta serie del santuario y estaba buscando este sergio una una ilustración del santuario en 3d y creo que la encontré creo que la encontré déjame compartirla si es que la tengo aquí ok si la mira si la mira sergio si la miramos si la miro perfecto el tabernáculo verdad el tabernáculo en 3d es interesante como ahora con la tecnología se pueden hacer animaciones no que pueden ver en prefigurar lo que el pueblo de israel tenía mientras su peregrinar de egipto a canaán verdad vemos allí el santuario verdad y cada cosa del santuario tiene su significado lo vamos a ir desarrollando en estos días no las columnas de qué material estaban hechas las columnas verdad cuántas columnas eran que dimensiones tenían tanto de largo como de ancho que compartimientos tenía esta parte del tabernáculo el lugar santo y el lugar santísimo las cortinas que estaban bordadas con querubines tienen un significado especial verdad verdad y cada una de las capas que están cubriendo el santuario el material del cual están cubriendo algunos son hechos de algún pieles de animales tienen un propósito tienen un mensaje que es fascinante que es extraordinario que lo vamos a ir desenvolviendo a través de estos jueves en la serie de los secretos del santuario las dimensiones también del santuario y la misma estructura del santuario como vamos a ver hoy en la introducción tiene un propósito y un mensaje yo tengo la pregunta sergio que que se movía el pueblo de israel en el tiempo de este peregrinar que que tenían casas con puras carpas una carpa y qué es el que es el tabernáculo exactamente lo mismo o qué me quedé desde que es una carpa no si es una carpa ahí acabamos de tener el altar exacto el altar del sacrificio estamos ahí ese es el abacro o la fuente de agua e ingresamos específicamente aquí a al lugar santo tenemos aquí a la derecha en la mesa del pan de la proposición el altar del incienso verdad y luego ingresamos al lugar santísimo un lugar donde sólo podía entrar en sumo sacerdote una vez al año allí está los querubines encima del propiciatorio también la vestimenta de sumo sacerdote los colores las piedras que estaban en el pectoral que se conocía como el urín y el tubín tiene un significado la estructura del altar del sacrificio la forma como había sido los materiales con lo que había que ser hecho el abacro tiene un propósito también un mensaje especial todo en el santuario los colores tú ves el azul tiene un significado verdad el color este golden dorado tiene un significado tiene que ver con la excelencia tiene que ver con la santidad de dios tiene que ver con todos estos elementos que involucran el santuario en la primera parte es decir lo veamos está el candelabro verdad el candelabro a la izquierda entrando por el lugar santo la mesa de los padres de la proposición con 12 panes uno por cada tribu de israel el altar del incienso que siempre tenía que tener incienso ardiendo igual que el candelabro siempre tenía que tener aceite para que de noche y de día la luz en el el candelabro de siete brazos pudiese estar brillando así que todo esto tiene un significado muy interesante si en la larga que está en el lugar santísimo había dos querubines con dos alas cubrían se cubrían a sí mismos y dos alas cubrían el propiciatorio pero dentro del propiciatorio porque este era como una caja gigante allí estaba tres cosas estaba el obviamente obviamente las tablas de la ley las tablas de la ley verdad el maná el maná que dios había provisto ese pan que caía del cielo cuando el pueblo de israel estaba peregrinando y la vara de arón que floreció una vara verdad que era usada para apoyarse que floreció las tablas de piedra con la ley de dios que había sido escrita también estaban dentro del arca y algo curioso este sergio la famosa shekinah que era la shekinah era la presencia de dios verdad era la presencia de dios voy a dejar ahora de compartir pantalla entonces hoy tuvieron primicia aquellas personas que no conocían el santuario porque quien de nosotros como seres humanos pudiera tener acceso a esos lugares nadie nadie de nosotros pudiera tener acceso ni al lugar santo ni al lugar santísimo exacto no podían entrar ni siquiera los israelitas solamente los sacerdotes podían entrar al lugar santo y el sumo sacerdote que era por decir la mayor autoridad religiosa de ese tiempo podía entrar en el lugar santísimo una vez al año en el yom kippur o el día de la expiación y eso también lo vamos a desarrollar en una de nuestras sesiones sesiones yo quiero empezar este sergio leyendo este texto que se encuentra en mateo el capítulo 1 el versículo 23 mateo 1 23 si tú tienes tu biblia querido amigo querida amiga abre tu biblia y si no tienes una biblia sergio yo tengo que no tienes una biblia que puedes escribirnos ahí en el facebook verdad en el sergio en el programa secretos y nosotros te conseguimos una entonces no nos estamos comprometiendo a mandar una biblia a donde nos estén mirando pastor si dentro de los eeuu no dentro de los eeuu en otros países de repente podríamos hacer un esfuerzo de poder este contactar a alguien pero no puedo comprometerme algo que todavía no es factible pero aquí en eeuu si tú nos estás mirando y quieres una biblia te la podemos enviar que texto mateo 1 23 mateo 1 23 que a la vez es una cita del evangelista de un versículo que está en el profeta isaías dice la palabra de dios una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre emmanuel que significa dios con nosotros le pondrás por nombre emmanuel dios con nosotros qué es lo más importante sergio en este tema del santuario cuál es el meollo el punto central en el tema del santuario no es las estructuras no son los muebles no son las fiestas no son las vestimentas de los sacerdotes sino es lo que esto representa el centro del santuario sergio es cristo jesús jesús centro del santuario este versículo nos dice que el deseo de dios siempre fue morar con su pueblo cuando el ser humano fue creado en del edén algo maravilloso el ser humano tenía acceso a dios cara a cara face to face él podía ver a dios conversar con él te imaginas esa experiencia tan cercana dice que dios venía a visitar al hombre al huerto del edén yo me imagino que se sentaban allí verdad en medio de toda esa naturaleza y platicaban como tú y yo estamos platicando platicamos cuando estamos juntos esta experiencia fue truncada fue interrumpida por el pecado por la rebelión del ser humano el ser humano decidió venderle este mundo al enemigo de dios con su rebelión entregamos este reino a otro señor que no era cristo jesús a partir de ese momento se no se pudo se cortó esa comunicación porque dios es un dios santo verdad y nosotros somos seres pecadores su gloria posiblemente nos aniquilaría si él se presentase tal cual es verdad entonces dios tuvo que usar formas de llegar a su pueblo él no nos dejó solos a lo largo de la historia él ha ido comunicando su voluntad a su pueblo a través de los profetas verdad más él siempre quiso tener una intimidad con nosotros una cercanía con nosotros y es por eso que leemos en el libro de éxodo que mientras lo que comentábamos el pueblo de israel se trasladaba de egipto a canaán en carpas no sé cuánto les gusta acampar a mí me encanta acampar extraño y este es el segundo año que no vamos a ir a soquel verdad un evento tan maravilloso aquí en california donde mucha de la gente acampa en carpas de lona y como el pueblo estaba en carpas de pieles trasladándose de un lugar a otro dios dijo yo quiero poner mi carpa entre los hombres yo quiero poner mi carpa yo quiero vivir con mi pueblo el deseo de dios de ahí está una foto gracias este terrón que linda de soquel eso me recuerda mucho al pueblo de israel verdad que se trasladaba de un lugar a otro en carpas entonces dios dijo yo quiero estar cerca a mi pueblo yo quiero poner mi carpa entre ellos y envió a moisés para que él construyese un santuario tabernáculo significa carpa era la carpa de dios él acampó entre sí ahora cuando el pueblo de dios llegó a canaán repartieron los territorios entre las tribus y en el centro del pueblo estaba jerusalén la capital y la gente empezó a construir sus casas casas como las que hoy hay no claro en ese tiempo eran de piedra ahora son de madera pero empezaron a construir sus casas y de pronto dios manifiesta otra vez su deseo de estar en medio de su pueblo y dice yo quiero construir mi casa en medio de mi pueblo y por eso que al templo ¿cómo se le llama al templo Sergio? la casa de dios de dios ¿por qué se le dice la casa de dios? porque precisamente ese es su deseo vivir ahora la gente empezó a construir casas y él dijo yo también quiero mi casa pero quiero mi casa en medio del pueblo ¿qué te parece Sergio? a mí me da mucho gusto mucho gusto porque vemos que en cada representación de lo que se hacía en el santuario el propósito es de que la gente viera el plan de salvación que tenía dios para el para el no solamente para el pueblo de Israel porque si vamos al antiguo testamento y a los evangelios dice que el propósito era que dios por medio del pueblo israel dios alcanzara a todas las naciones de de la tierra y eso es lo que me me agrada ¿no? de que dios no solamente dios era como muchos a veces lo tenemos pintado en nuestra en nuestra cabeza que dios solamente era para el pueblo israel no dios era para para alcanzar al mundo porque dios es el que hizo el mundo así es y fíjate sergio la muestra más sublime del deseo de dios de vivir entre su pueblo es cuando él mismo se hizo hombre ¿verdad? el misterio de la encarnación no solamente él puso su carpa en el desierto no solamente puso su templo en israel sino que ahora él mismo viene en forma de hombre a visitar a su pueblo por eso el nombre de jesús predicho por el profeta isaías emmanuel dios con nosotros así que este este personaje persona maravillosa de cristo jesús es el centro del santuario porque el santuario la primera la primera este primer mensaje sergio del santuario es dios quiere habitar con su pueblo dios quiere habitar con su pueblo los israelitas estaban en carpas dios se hizo una carpa para estar en medio de ellos que maravilloso ahora todo en el santuario como tú como tú mencionabas es sergio tiene un simbolismo de una etapa de la vida o el ministerio de cristo obviamente cuando tú vas al santuario lo hemos visto en 3d que es lo primero que encuentras sergio cuando tú llegas a un lugar que es lo primero que encuentras cuando llegas a la casa de alguien el patio claro pero antes de entrar al patio o a la puerta la puerta verdad ahora hoy no vamos a estudiar todos los textos lo vamos a ir desarrollando pero fíjate que Jesús en uno de sus discursos dice yo soy la puerta que interesante yo soy la puerta el que entra en mí o entra por mí hallará vida eterna verdad y entrarán y saldrán y hallarán pastos verdes dice entonces lo primero que encontramos en el santuario es la puerta quien es la puerta Cristo Jesús amén ahora después de la puerta encontramos el patio como tú dices el atrio verdad el atrio el lugar que simboliza la gracia de Dios que está que el ser humano tiene acceso a la gracia de Dios al patio verdad allí venía el pecador con sus corderitos para ser sacrificado por sus pecados el patio es en el lugar donde recibimos a los amigos verdad así es en el lugar donde muchas veces comemos juntos el patio es el lugar donde Dios manifiesta su gracia su aceptación a todo aquel que quiera venir y como dice estemos a cuenta si tus pecados son como la grana como la nieve serán emblanquecidos perdón si son rojos como el carmesí vendrán a ser como blanca la 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 entonces todo es en el patio ahora en el patio están dos utensilios el primero es el altar del sacrificio el altar del sacrificio que para que servía el altar del sacrificio obviamente para hacer sacrificios ahí se sacrificaban los corderos los machos cabríos todos los sacrificios eran allí ahora yo te pregunto Sergio quien es el cordero de Dios que quite el pecado del mundo Jesús lo dijo el profeta Juan el bautista verdad aquí el cordero de Dios entonces allí el altar simboliza el lugar donde el sacrificio de Cristo su muerte expiatoria por nuestros pecados pero ahí no queda todo después del altar encontramos el abacro la fuente de agua que simbolismo tiene el agua que simbolismo tiene el agua en la experiencia del cristiano el bautismo el agua sirve para lavar para limpiar ahora Cristo ya ofreció su sangre con su sangre nos limpia ahora no nos limpia no tenemos hoy que hacer porque hay muchas interpretaciones del bautismo si tu amigo si tu amiga nos estás escuchando hay mucha gente que malinterpretó el bautismo y en ese tiempo había lugares así posas que se han descubierto arqueológicamente que se llenaban de sangre porque como el profeta y el apóstol Juan decía nos limpia con su sangre ellos pensaban que tenían que llenar eso de sangre y sumergirse en ella para ser limpiados no el bautismo que nos enseñó Jesús es en agua el agua simboliza su sangre si los sacerdotes se lavaban allí el agua significa la purificación pero a la vez hubo alguien que prometió agua te acuerdas el diálogo con la mujer samaritana si dice que él daría agua que no que ya no no hace él es agua el agua el único que puede darnos agua viva y el agua significa vida cuando la persona se entrega a Dios cuando la persona es purificada por Dios es lavada por Dios entonces es como árbol plantado junto a corrientes de agua dice verdad yo no sé si tú has visto pero es una maravilla acá en California casi ni hay otoño casi ni hay invierno pocos son los árboles que echan sus sus hojas durante todo el año algunos árboles cambian un poco de color y echan sus hojas pero la mayoría este es un lugar privilegiado pero imagínate un árbol al lado de un río robusto que da su fruto a su tiempo y echa las hojas a su tiempo así es todo aquel que bebe del agua de vida así que esos son simbolismos que el señor Jesús ya usa en su ministerio terrenal pero luego entramos al primer compartimiento ya del edificio que es el lugar santísimo Sergio si tienes tú alguna pregunta interrúmpeme si no de hecho estamos aquí vamos a también involucrar a la gente que nos está mirando porque ustedes qué es lo que piensan o qué conocimiento tenemos acerca del santuario porque es algo interesante es algo importante que conozcamos porque como decíamos ahí está el plan de salvación de hecho ahí vemos que como dijo el día de Yunkipur donde el santuario donde el sacerdote el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y era un día especial era un día especial donde el pueblo era juzgado entonces eso también vemos que en el santuario está el día de la expiación el día del juicio y queremos tú que tú que nos estás mirando que te involucres en el tema de esta de esta noche ahorita es una introducción después vamos a ir mueble por mueble viendo lo que es así es que te invitamos a que participes aquí si tienes alguna pregunta o algún comentario ahí sí alguien que nos escribió no ahorita estamos bien son puros saludos adelante perfecto entonces estamos en la primera parte del santuario la primera parte del el building en sí ya del del edificio el lugar santo quienes entraban al lugar santo solamente los sacerdotes y tenían que entrar con una ropa especial ¿verdad? tenían que la ropa básicamente era de lino blanco que simbolizaba la pureza para acercarnos a Dios necesitamos santidad no cualquiera solo los hijos de Aarón podían ministrar como sacerdotes habían sido santificados separados pero que interesante en segundo en segundo de pedo tres y nueve dice que ahora todos los que son formamos parte del pueblo de Dios somos real sacerdocio así que todos ahora somos sacerdotes quiere decir que todos ministramos que todos tenemos el deber de ministrar a las personas de ser un nexo un lazo que una a las personas con Dios que les lleve el pan de vida por eso que nosotros sacamos estos programas ¿para qué? para poder compartir los efectos de la palabra de Dios en realidad son muy extraordinarios son tan tan es tan extraordinario todo esto del simbolismo Sergio que realmente a mí me fascina estudiar acerca del santuario y de las doctrinas repante más adelante vamos a vamos a a tocar un poquito más de repente si se nos da la oportunidad las profecías también son algo extraordinario que te dejan con la boca abierta cómo se cumplieron tan exactamente pero el santuario se cumplió exactamente en el lugar santo hay tres muebles a la derecha está la mesa de los panes de la proposición doce panes apilados uno por cada tribu de Israel ahora te acuerdas un enunciado de Jesús que dijo yo soy el pan que descendió del cielo verdad yo soy el pan que descendió del cielo si porque me recuerdo que ellos decían que pues sus padres habían comido el maná y digo ciertamente dice ellos comieron el maná pero ustedes pues están comiendo prácticamente el que lo hizo él es el pan de vida es interesante como cada representación cada cosa que había ahí tenía un propósito a la izquierda estaba el candelabro con siete brazos ahora el número siete también Sergio tiene un simbolismo en la Biblia el número siete simboliza perfección correcto por eso que el candelabro tenía siete brazos verdad y tenía que estar constantemente ardiendo en ese tiempo el combustible verdad que se usaba para que se pudiese arder las mechas de ese candelabro era el aceite aceite de oliva el aceite tiene también su simbolismo lo vamos a ver más adelante que tiene que ver con el Espíritu Santo el fuego o la luz que se desprendía también tiene su simbolismo recuerda que Jesús dijo yo soy la luz del mundo correcto allí está presente en el santuario y no solamente eso sino dice vosotros sois la luz del mundo así que este es Jesús ya no está con nosotros quien tiene que brillar nosotros verdad y nos ha dejado su santo espíritu nos ha ungido con su santo espíritu que es el aceite verdad para que nosotros podamos brillar con la luz de su palabra con la luz de la verdad a la vez el candelabro también representa una lámpara salmos 119 105 dice lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino entonces todos estos simbolistas están implicados en este utensilio de santuario que es el candelabro frente ya casi para entrar en el lugar santísimo está el altar del incienso que era el altar del incienso era un lugar donde había fuego donde ardía pero se quemaba allí una mezcla de especias que tenía una mezcla especial era una fórmula era un perfume único en ese tiempo era un perfume único que sólo podía ser utilizado en el santuario nadie más podía tener esa forma de aromatizar el ambiente supongo que debía ser un olor muy agradable pero durante todo el día debiera haber incienso quemándose en el santuario ¿qué representa esto? dice que solamente hay un sumo sacerdote y un intercesor entre Dios y los hombres Jesucristo hombre dice el apóstol Pablo en Hebreos el altar del incienso simboliza la intercesión las oraciones nuestras que ascienden al cielo cada día cada momento llegan al trono de la gracia y son escuchadas gracias a Jesús que está intercediendo por nosotros dice que Él está como el sumo sacerdote y muestra sus manos ¿verdad? heridas por los clavos en la cruz cada vez que Sergio pide perdón a Dios cada vez que Mauro pide perdón a Dios cada vez que Marco pide perdón a Dios le dice yo morí por él yo me sacrifico y nuestras oraciones son aceptas ante Dios gracias a Cristo Jesús gracias a su intercesión ¿verdad? ese es el altar del incienso ahora vamos a correr un velo muy sagrado que es el velo es la tela que separa el lugar santo del lugar santísimo para poder develar el lugar más sagrado del santuario nos referimos al lugar santísimo y en ese lugar está un mueble que es también sagrado es el arca del pacto dos querubines de oro cubre con una de sus alas el arca y con otra se cubren ellos mostrando respeto mostrando reverencia por el lugar que simboliza el trono de Dios ahora en este lugar hay tres elementos está las tablas de piedra donde está la ley de Dios está el maná que descendió del cielo y que no se no se corrompía no se como diga no se echaba a perder y está la vara de arón que floreció vamos a explicar cada uno de esos simbolismos pero quiero centrarme hoy en las tablas de piedra de la ley de Dios el lugar que simboliza el trono de Dios está la ley de Dios porque la ley de Dios es la base de su gobierno representan dos cosas que siempre tienen que estar equilibradas Sergio su amor y su justicia ni mucho amor ni solamente justicia Dios es así es un padre perfecto él nos ama nos da su perdón su misericordia nos da la oportunidad de venir a él pero también tiene que poner justicia cuando es necesario por eso que yo creo Sergio y nosotros como cristianos y adventistas creemos que hay una justicia universal ¿verdad? hoy en día cuando tú cometes un crimen eres llevado a los tribunales ¿verdad? eres investigado y si se te halla inocente pues sales libre ¿no? así es el culpable pues entras en la cárcel o recibes una sentencia por eso pero en la justicia humana hay mucha gente que está en la cárcel que es inocente y hay mucha gente que está libre que es culpable esa es la justicia humana si solo este universo estuviera bajo la justicia humana sería una total injusticia ¿verdad? sería una total fraude pero gracias a Dios que este universo está bajo el gobierno de Dios eso quiere decir que sea como fuere si tú estás clamando por justicia si te hicieron algo dice la palabra Dios la venganza es de Jehová y antes antes de seguir adelante pastor quisiera poner porque acuérdate que esos programas que estamos haciendo no solamente es para darles la teoría es para que empiecen a práctica entonces tú que nos estás mirando quiero hacerte una pregunta ya se mencionaron los muebles que había en el santuario ya se mencionaron los tres lugares los tres diferentes nombres del santuario a ver si tú te acuerdas dime en qué en cada lugar cuántos muebles había y cómo se llamaban los muebles en cada uno de esos tres lugares y el nombre de los tres lugares que llevamos mencionados porque queremos que tú pongas a pensar y si quieres ir más para allá y buscar en qué texto de la Biblia los menciona vamos a ver al final a ver qué les damos a lo mejor les damos un tarro lleno de miel así es que así es que para que te vayas animando claro que sí bueno estábamos estábamos hablando de que la ley de Dios está en el mismo centro del trono de Dios que representa su amor y su justicia y la ley está básicamente dividida en dos cuatro primeros mandamientos que tienen que ver con Dios verdad que significa no tendrás dioses ajenos delante de mí no te harás imagen verdad y adorarás imágenes no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en mano y acuérdate del día sábado para santificarlo y los seis otros mandamientos tienen que ver con el amor al prójimo cuando Jesús estuvo en esta tierra algunos malinterpretados dijeron no ya esos diez mandamientos ya no ya no va Jesús solamente nos dejó dos ama a tu prójimo ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo pero si nosotros vamos al libro de Mateo el capítulo 5 dice yo no he venido a abrogar la ley yo no he venido verdad a echar por tierra la ley más bien he venido a cumplir la ley nada de la ley pasará ni una jota ni una tilde dice se cambiará de la ley entonces esa ley sagrada representa el carácter de Dios esa es su verdadera gloria la gloria de Dios es su carácter su misericordia su amor manifestada hacia los hombres y él quiere poner ese carácter en nuestra vida cuando nosotros respetamos a nuestros padres cuando nosotros respetamos el nombre de Dios cuando nosotros respetamos la propiedad ajena estamos emulando estamos adquiriendo el carácter de Dios lo que él quiere poner en nuestra vida esa es su ley su ley de amor así es Sergio hemos hecho un repaso de todo de todo el santuario desde la puerta hasta lo más sagrado que es el lugar santísimo también vamos a ir viendo lo que tú mencionaste el Yom Kippur o el día del juicio verdad que era una vez al año y eso involucraba los compartimientos del santuario fíjate que había varios ceremonias que se realizaban en el santuario una de ellas era el continuo lo que dice el profeta Daniel el continuo sacrificio en la mañana y en la tarde había un sacrificio que tenía que ser hecho en especial por el pueblo que simboliza hoy en nuestras vidas bueno principalmente simboliza el sacrificio de Cristo por el mundo y por su pueblo pero también el apóstol Pablo dice que tenemos que presentarnos como sacrificios vivos agradables y perfectos delante de Dios esto es nuestro culto racional yo quiero hablarle ahora a las familias que nos están escuchando nosotros debiésemos al igual que el pueblo de Israel el israelita sabía la hora en que era el sacrificio la hora en que era el continuo y todo el pueblo dirigía su vista al santuario en la hora del continuo porque sabía que allí estaba habiendo expiación por sus pecados ahora hoy no hay un santuario en la tierra el apóstol Pablo en hebreos nos devela que el santuario ahora está en el cielo como nosotros nos aproximamos como nosotros celebramos como nosotros recordamos el sacrificio hecho por nosotros en la cruz del calvario debiéramos hacerlo cuántas veces al día debiéramos hacerlo por lo menos dos por lo menos dos veces al día debiéramos hacer un alto y llevarnos y llevar a nuestras familias al altar esto es conocido como el culto personal y el culto familiar debe haber un momento en el día donde tú levantes los ojos y mires por la fe al santuario y agradezcas a Dios por el sacrificio y la intercesión hecha allí por ti y todos debiéramos las familias debieran enseñar a los hijos enseñar a todos los miembros de familia de que debe haber un tiempo separado para poder alabar a Dios cada día no solamente el sábado en la iglesia cada día así que yo les animo ¿verdad? se ha dejado de hacer esto hay mucha gente que dice pastor usted lo puede hacer porque usted le pagan para eso ¿no? pero yo tengo que salir a las 5 de la mañana de mi casa para trabajar y vuelvo a las 11 de la noche sino ¿de qué cómo? ¿cómo pago los miles? bueno mi hermano yo pienso que tú deberías hacer un examen de tu vida ¿qué es lo más importante? pero si no es en la mañana puede ser en la tarde si no es en la tarde solo en la mañana yo recuerdo que mi madre con mucho sacrificio nos ponía de pie temprano para leer la matutina la matutina de adultos que yo no que yo no entendía mucho a veces hoy en día hay matutina para la mujer matutina para los niños matutina para los jóvenes para los que nos están escuchando ¿qué es una matutina? es un libro que tiene meditaciones cada día un versículo y una explicación la iglesia adventista edita cada año estas matutinas con un propósito lo dice la palabra matutina que la gente lo lea o medite la palabra de Dios en la mañana pero también debiera haber un culto vespertino antes de dormir antes de ir a la cama el padre como sacerdote de la familia debiera reunir a la gente por lo menos a orar por lo menos a dar gracias a Dios por ese día pero si a eso se añadiese una pequeña meditación si a eso se añadiese una pequeña reflexión esto es estar mirando al santuario ¿verdad? celestial dos veces al día para dar gracias a Dios y yo creo eso más porque mucha gente yo creo que no no sabe lo que es eso ¿verdad? a lo mejor más adelante podemos hacerlo y ponerlo ahí en las redes sociales para ti porque tú has de pensar bueno va a ser muy complicado eso es para alguien que ya sabe no es algo sencillo es donde tú te levantas te tomas una lectura bíblica le pides a cada uno de los miembros que participen ya sea orando o teniendo un canto y al final agradeciéndole a Dios por si fue en la mañana porque nos despertó si es en la noche por lo que nos cuidó oramos cantamos y nos vamos a dormir es algo sencillo no creas que es algo que que no no es algo sencillo puede ser 10 15 minutos 5 minutos dependiendo lo que tú tengas organizado para ese día y eso es lo que se hacía al pueblo israel con sacrificios de hecho les decía yo la semana pasada pastor que no todos los sacrificios eran porque pecaban muchos eran de agradecimiento por lo que Dios les había dado por lo que Dios les había cuidado o sea no simplemente era porque me porté mal voy a llevar un sacrificio era por la gratitud era por por lo que Dios nos había guardado no exacto ahora el segundo una de las de las ceremonias que se hacían también en el santuario eran el día de la expiación una vez al año el pueblo de Dios paraba de todas sus actividades y se presentaba un sacrificio especial que lo vamos a ver más adelante no era el sacrificio como en todos los días era un animal especialmente separado dos animales que eran separados verdad y todo lo que se hacía con ellos tiene un simbolismo pero lo cierto es que ese día el pueblo debía guardar silencio y debiera analizar su vida para ver si había algún pecado que no había sido confesado ante Dios y el sumo sacerdote después del sacrificio entraba con esa sangre al lugar santísimo verdad a purificar el santuario vamos a ver eso dijimos que la sangre que aparentemente ensucia verdad si yo limpio a esta cortina que estoy acá la voy a manchar pero esta sangre en realidad simbólicamente purifica entonces el sacerdote entraba al lugar santísimo a purificar ese lugar ¿purificarlo de qué? bueno cada día esa sangre de los sacrificios era lanzada o asperjada en la cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo simbólicamente se iban acumulando allí los pecados del pueblo pero una vez al año estos pecados eran podríamos decir vaciados eran purificados eran sacados del santuario por este sacrificio especial que se hacía ese único día ahora interesante que si había algún israelita que no había confesado su pecado que no estaba a cuenta con Dios dice que el sacerdote entraba al lugar santísimo y moría instantáneamente ¿sí? entonces el sacerdote se exponía tomaba un riesgo llevaba unas campanitas en su vestimenta y una soga atada a sí mismo porque si moría no podían entrar a sacarlo acuérdate que era un lugar exclusivo un lugar santísimo santísimo entonces por medio de esa cuerda era recogido el cadáver del sumo sacerdote no hay un registro de alguien que haya un sacerdote que haya muerto ¿verdad? no hay un registro actualmente pero sí hay un registro de que en ese lugar se efectuaba ese rito especial en el tiempo en el tiempo universal hay un momento que la profecía marca de que el santuario iba a ser purificado no el santuario de la tierra sino el santuario que está en el cielo que San Pablo dice que hay un santuario el santuario en la tierra simplemente era una copia de ese santuario que está en el cielo y así como se copiaban las ceremonias también hay un Yom Kippur universal también hay un día del juicio universal y déjame decirte algo el libro de Apocalipsis el capítulo 14 hay el mensaje de uno de los ángeles el primer ángel que es un mensaje para nuestro tiempo dice la hora de su juicio ha llegado mejor dicho estamos viviendo en tiempo de juicio pero la palabra de juicio a mucha gente le hace le hace ruido ¿no? y le causa temor oh quiere decir que Dios me va a castigar pues quiero darte una buena noticia la palabra juicio para el pueblo de Dios para los hijos de Dios debiera traernos esperanza ¿sabes por qué? porque en ese juicio hay un como en todo juicio hay un abogado y ese abogado es Cristo Jesús déjame decirte algo este abogado no ha perdido ningún caso no ha perdido ningún caso si tú lo contratas no tienes que pagarle simplemente tienes que ir a él y pedir perdón decirle señor me equivoqué señor fracasé pequé contra ti él va a pelear tu juicio y te va a dar la absolución y tu vida va a ser una vida nueva entonces estamos en tiempo de juicio aperturemos hoy en día en nuestra mente busquemos al señor mientras puede ser hallado dice la palabra de Dios si usted dijo algo interesante porque mencionó lo del sacerdote pero también el pueblo se tenía que preparar para ese día de juicio y qué y qué es lo que pasaba bueno aquel que no se preparaba dice la escritura que era apedreado le daban sentencia en ese en ese momento entonces era excluido del pueblo de Dios arrancado dice la palabra parece que fuese muy duro lo que lo que comenta ahí la palabra de Dios en estos tiempos también tenemos que ser sinceros con las personas que este es el tiempo de ponernos a cuenta con el señor el tiempo yo no sé si lo comenté en un en una en un programa pasado Sergio pero la la sí creo que sí la ilustración del hombre del hombre que fue a juicio era su amigo el abogado hizo mal en la vida cometió errores se metió en negocios turbios y fue hallado por la justicia y llevado a juicio y cuando va a juicio su amigo de infancia tomó el camino del bien el camino de la educación del estudio se convirtió en un gran abogado y le dijo ¿qué haces acá? no mi hermano me metí en malos tratos y ahora me quieren me quieren llevar a la cárcel no te preocupes yo voy a ayudarte dijo y hizo un juicio extraordinario ¿verdad? con argumentos extraordinarios y logró librar a su amigo de la cárcel pero al tener libertad este este otro personaje en vez de aprovechar y enmendar su vida ¿qué hizo? volvió a incurrir en sus faltas en sus malos tratos en su en su mundo perdido cuando volvió al tribunal dijo mi amigo me va a ayudar pero ya no estaba como abogado ahora estaba como juez y se acercó nuevamente a él y le dijo mira ayúdame por favor y su amigo le dijo mira cuando yo era abogado podía ayudarte pero ahora he venido como juez y tengo que actuar con imparcialidad no puedo actuar de otra manera la moraleja de esta ilustración es hoy tenemos a Jesús como nuestro abogado hoy podemos ser absueltos del pecado y emprender una nueva vida mientras haya tiempo ven a Jesús ven a Jesús y contrata al mejor abogado de toda la historia llegará un día Sergio en que Jesús volverá pero ya no volverá como abogado sino ya como juez para ejecutar sus juicios todos aquellos que hayamos decidido ampararnos en su defensa seremos absueltos todos aquellos que habremos desperdiciado esta oportunidad pues recibiríamos la paga en nuestros propios actos ¿verdad? gracias este enterrón ahí hay un un lindo un lindo este un lindo ilustración del santuario ¿verdad? Jesús como nuestro sumo sacerdote allí frente al arca del pacto ¿no? al arca del pacto que era el pueblo santuario real sacerdote ahí en el cielo aleluya aleluya nuestro abogado ante el padre eterno en el templo hecho por Dios por Dios detrás del velo el lugar más santo aleluya oh aleluya investigando limpia las faltas de aquellos que el redimió mis faltas borrar mientras escuchas este tema poniendo tu corazón en el corazón oraremos las bendiciones me une más a él en el santuario en el cielo provee así para mí en el santuario purifica el templo el templo celeste aleluya oh aleluya y su venida está preparando a todo a todo que el que ha sido fiel mis faltas por traer en el santuario en el santuario me une más a él en el santuario en el cielo lo ve así para mí en el santuario en el trono aquel de la gracia eterna estaremos reunidos entramos en 5 a ti que maravilloso que lindo canto gracias Terron es santuario así es así es que pues bueno si tú estás ahí queremos terminar nuestro programa de santuario algo más que quiera añadir pastor si no vamos a orar por ciertas personas que están enfermos quiero invitarte a ti amigo a ti amiga que nos estás escuchando que nos vas a escuchar a través de las redes a sumarte a nosotros en esta caravana en esta serie fascinante del santuario celestial y poder encontrar ahí a Cristo porque él es el centro del santuario te invitamos todos los jueves para que puedas acompañarnos en este peregrinar amén y también los días de mañana tenemos programación de la caja del recuerdo como es cabina el baúl de los recuerdos el baúl gracias los lunes tenemos recuerda secretos de salud los martes tenemos una clase privada donde donde se capacita la gente que tiene el deseo de conocer de Cristo y los y los miércoles tenemos a a nuestro amigo y hermano Terron Marcos Terron con su programa de grupos pequeños virtuales virtuales ¿verdad? porque no podemos reunirnos así es que todo es virtual así es que te invitamos para que tú seas partícipe de cada uno de tus programas y puedas contribuir con tu presencia contribuir con compartir porque acuerda que siempre hay una persona que a veces muchas o muchas de las veces está más necesitado que nosotros así es que no sabemos para quién va a ser ese mensaje tú mándalo a las redes sociales compártelo y dice que el señor pones el pan sobre las aguas y nunca regresará vacío ¿verdad? así es que ese es el propósito de que tú compartas porque a alguien le va a beneficiar estos programas que estamos llevando Amén así es que si pastor si pudiera orar tenemos algunos enfermos estamos orando por Erika Erika Hernández también en otras oraciones está Alberto Pelayo él está enfermo está en cuidados intensivos también queremos orar orar por Audencio Alejo Yolanda por María Luisa y por su hijo Mark y si tú alcanzas a poner ahí en tu poner en tu en los comentarios por quien más quisieras que oráramos hazlo ahorita porque en unos segundos estaremos orando por estas personas y por aquellas otras que tú quieras añadir así es que esa es la esperanza que tenemos que podemos interceder ante Dios y él va a ser conforme a su voluntad porque a veces la voluntad de nosotros a veces hasta la misma de nosotros nos puede traicionar pero solamente sabemos que Dios es el único que sabe y que ve las cosas desde el principio así es que por eso oramos que siempre sea la voluntad de Dios así es que si no hay nadie más entonces vamos a orar pastor y gracias por habernos acompañado en secretos queremos querido padre te agradecemos algo maravilloso la esperanza de que tú eres nuestro sumo sacerdote que tú estás intercediendo por nosotros en el santuario celestial ayúdanos señor a aprender este maravilloso mensaje que tú quisiste dejar a tus hijos a través del santuario que podamos centrar señor por la fe en tu presencia en ese santuario especial en esta hora señor queremos poner en el altar del incienso nuestras oraciones que hacen por ti señor y te pedimos de manera especial por Erika tú es una hija tuya tú sabes su necesidad tú sabes sus problemas alcánzala señor con tu mano igualmente por Alberto que está señor en cuidados intensivos con la enfermedad señor tu poder es grande por favor te pedimos que puedas obrar en su cuerpo y en su vida de acuerdo a tu voluntad señor lo ponemos en tus manos tú conoces a tu hijo y tú lo amas más que nadie por Yolanda señor tú también conoces sus dificultades la levantamos grande de ti en esta hora por María Luisa señor tu hija abraza a la padre cuídala protégela lo mismo que a su hijo Mark señor que puedas bendecirlo a él señor y puedas mostrarle tu amor como siempre lo has hecho podemos señor también la vida de los nuestros donde quiere nuestras familias los que la tenemos cerca y los que la tenemos lejos te pido señor Sergio por Marco y por todo el equipo que está a través de este ministerio de Aula 7 y de los programas que se llevan a cabo cada semana bendice protégelos de todo mal para que ellos puedan continuar predicando tu palabra a través de las redes señor te pedimos por nuestro mundo y por nuestros países que están ahorita sufriendo el embate de esta pandemia sabemos que es una señal de que tú estás cercano estás próximo a venir pero damos la fe el conocimiento y la pasión señor para predicar tu palabra para que cuando tú vuelvas puedas hallar a muchos más esperando tu venida bendice esta noche que podamos señor descansar con la confianza de que nos hemos abandonado nos hemos entregado en tus manos te pedimos esto en el nombre que sobre todo nombre en el nombre de tu hijo amado Cristo Jesús amén amén